Desde el aire a vista de pájaro pueden parecer sólo láminas de agua, pero la importancia de los humedales abarca mucho más de lo que ven nuestros ojos. Los humedales son las arterias y las venas del paisaje, aunque sólo cubren un pequeño porcentaje de la superficie de la Tierra, entre un 3 y un 5%. Son fuente de salud y riqueza. Nos aportan agua dulce, garantizan el suministro de alimentos y ayudan a mantener la biodiversidad del planeta. Su papel como sumideros de grandes cantidades de carbono los convierten en un gran aliado contra el cambio climático. Los humedales son de los hábitats más productivos del planeta, pero también los más amenazados. El 25% de sus especies están en peligro de extinción. De todas las especies catalogadas como vulnerables en España, aproximadamente el 30% son aves vinculadas a estos ecosistemas. Su conservación a largo plazo requiere combinar el rigor técnico en las actuaciones sobre el terreno con el compromiso de los actores implicados. Hasta los años 60, en España se puede pensar que desaparecieron hasta el 60% de la superficie de humedal que había en origen. Y desde principios de los 80, con la adhesión al convenio de Ransar, esta tendencia desapareció. De hecho, la legislación prohibió la desecación de humedales. España ahora mismo es el tercer país del mundo con número de humedales incluidos en la lista Ransar, que es una lista de prestigio internacional. Es lo que se conoce como la lista de humedales de importancia internacional, en la que solo entran aquellos sitios que cumplen unos criterios muy estrictos y que están en un buen estado de conservación. Y eso, bueno, pues habla bien de nosotros. Los humedales albergan importantes poblaciones de especies de aves. Algunas son sedentarias, en cambio otras solo descansan en nuestros humedales en su recorrido de miles de kilómetros hacia sus áreas de invernada. Esto convierte a los humedales españoles en lugar de escala para miles de aves. Sin estos ecosistemas serían incapaces de completar sus migraciones. Este es el caso de una pequeña ave de apenas 13 centímetros y 11 gramos, lo que equivale a una cucharada de azúcar. Sin embargo, su tamaño no refleja la enorme importancia que supone para los humedales. Este ave directamente utiliza los humedales como zona de alimentación. Ten en cuenta que en su ruta migratoria, que esta pequeña ave puede hacerse 7.000 kilómetros de una punta a otra en su ruta, necesita una estación de servicio donde repostar. Entonces, durante muchos años todos los humedales costeros han sido aterrados bien para utilizarlos en la agricultura o en urbanismo. Y entonces, pues poco a poco le hemos estado quitando estas estaciones de repostaje a muchas aves. El carricerín cejudo es capaz de recorrer más de 6.000 kilómetros durante sus migraciones estacionales. Un viaje desde el este de Europa, donde se reproduce, hasta el África subsahariana, donde inverna. Está catalogado como vulnerable en el último libro rojo de las aves de España. Se estima que el número de machos cantores no superaba los 11.000 entre 2007 y 2017. Se concentran en 60 lugares de cría de varios países distribuidos en 370 metros cuadrados. Cuatro regiones de Bielorrusia, Lituania, Polonia y Ucrania engloban el 80% de su población mundial. Durante sus migraciones se ha registrado su presencia en numerosos países de Europa. Francia, Bélgica, Holanda, Reino Unido, Portugal y España son los que suman más avistamientos. En nuestro país, el carricerín cejudo no se reproduce, solo transita durante sus viajes migratorios. Este ave necesita un mosaico de diferentes ecosistemas donde vivir. Necesita zonas de carrizo muy denso donde dormir, donde descansar, pero luego necesita praderas despejadas de vegetación y con lámina de agua no muy alta donde alimentarse. Realiza una migración en lazo. El paso prenupcial sucede en abril y a través de una ruta ligada a los humedales de la costa mediterránea. Por el contrario, el paso posnupcial es más dilatado en el tiempo, entre julio y octubre, y abarca un territorio peninsular más amplio y menos costero. Para estudiar las migraciones del carricerín cejudo, se ha hecho un seguimiento exhaustivo de la especie. Durante los pasos migratorios, se han establecido zonas de anillamiento científicos. Esto nos da mucha información sobre este pájaro de dónde viene, a dónde va. Las capturas realizadas confirman que la zona del Mediterráneo es la ruta migratoria del carricerín en primavera. Cada anilla es como una matrícula, como un DNI personalizado para cada ave, y entonces de esta forma, recuperándolos, sabremos si las aves utilizan estas rutas o qué rutas utilizan durante sus migraciones. Se han realizado tres temporadas de seguimiento de esta especie, del 2018 al 2020. El objetivo, cuantificar el número de ejemplares que utilizan los humedales durante los viajes migratorios. El cómputo global de las aves anilladas en las tres campañas es de cerca de 11.500 aves. Analizando solo los anillamientos del carricerín cejudo, se han anillado 151 ejemplares, 109 en Castilla y León, 40 en la Comunidad Valenciana y 2 en Castilla-La Mancha. La desaparición de sus hábitats de reproducción y de los lugares de repósito invernada le ha convertido en el paseriforme más escaso y amenazado de Europa. Es por ello que la Fundación Global Nature, a través del proyecto Life Paludícola, trabaja mediante diferentes acciones para conservar su hábitat. Tenemos un amplio abanico de especies, desde el pequeño pajarito que nos trae aquí, el carricerín cejudo, a otras más vistosas, como el flamenco. Entonces, de ahí la importancia que tiene la conservación de estos humedales en los que se encontramos. No solo por el carricerín, que bajo el paraguas de la especie nos permite hacer estas acciones de conservación y de divulgación, sino que ahí, bajo ese paraguas, se protegen otras, ¿no?, como el flamenco, el bigotudo, el escribano palustre. Uno de los objetivos de este proyecto Life es frenar el descenso de las poblaciones de carricerín cejudo. Haciéndolo, también se frena el de otras aves asociadas a los hábitats específicos que esta especie ocupa. Pero, ¿cómo conseguirlo? Se ha aumentado la superficie del hábitat disponible para este ave mediante la compra de terrenos. Se ha restaurado con el objetivo de que el carricerín pueda tener más y mejores espacios para descansar y alimentarse en sus pasos migratorios. Desde 2017 y gracias al apoyo del programa Life, la Fundación Global Nature ha centrado sus esfuerzos en la conservación de esta especie y de sus hábitats en 12 municipios de tres regiones españolas, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Comunidad Valenciana, todas incluidas en espacios de la Red Natura 2000. En Castilla y León se ha actuado en la Laguna de la Nava, zona de especial protección para las aves, además de la Laguna de Boada y Pedraza de Campos, humedales del centro de la Meseta Norte y en la Cuenca Hidrológica del Duero. Las tres lagunas forman una unidad ecológica dentro de la Comarca Natural de Tierra de Campos, en Palencia. En la Comunidad Valenciana las zonas de actuación han contemplado lugares de interés comunitario y zonas cepa, como el Prat de Cabanes Torreblanca, la Albufera, el Marjal del Moro y el de Pegoliva. Constituyen una de las zonas palustres de mayor relevancia de la península ibérica por su gran valor natural y paisajístico dentro de un entorno eminentemente agrícola, urbano e industrial. Son también enclaves vitales como área de descanso y alimentación de aves migratorias. En Castilla-La Mancha, la Laguna de Manjavacas y la Laguna Chica de Villafranca de los Caballeros han sido los lugares de actuación del proyecto. Ambas son zonas de especial protección para las aves. Forman parte de la mancha húmeda que engloba las provincias de Cuenca, Toledo y Ciudad Real. Un singular paisaje acuático dentro de las extensas y secas llanuras castellano-manchegas que ofrecen la presencia de láminas de agua estacionales y permanentes de gran diversidad biológica. Se han comprado cerca de 14 hectáreas de terreno inundable en la Laguna de Boada de Campos, en Palencia. Ello permitirá incrementar la superficie disponible de paso migratorio en este humedal. Uno de los elementos clave para garantizar un hábitat adecuado para el Carricerín Cejudo es la restauración hidrológica y el manejo de la vegetación palustre de los humedales. Las cosechas, además de comprar toda la orla para perilagunar, para proteger la laguna, lo que estamos también es fomentando el pastoreo tradicional, el pastoreo que conserva estas lagunas y que favorece la biodiversidad. Normalmente los humedales del centro peninsular son humedales estacionales que se inundan en invierno, se secan en verano, pero en verano todavía mantienen humedad y tienen una hierba fresca que utilizaban normalmente las ovejas churras aquí en tierra de campos, las ovejas manchegas en la zona de la mancha, las caballerías que se utilizaban antiguamente para alabar a los campos. Esos animales limpiaban las lagunas durante el verano desde exceso de vegetación y mantenían las cubetas abiertas para que en invierno volvieran las aves migratorias a invernar en estas zonas. Todo ese ciclo se ha perdido y ha sido una de las causas de regresión también de esta biodiversidad. Para que vuelvan estas aves en invierno se han gestionado ayudas firmando acuerdos con ganaderos locales. El objetivo es que mantengan este tipo de pastoreo con ganado ovino y vacuno como control de la vegetación en los humedales. Con la entrada del ganado se conforma un mosaico ideal para las aves palustres, ya que estos animales consiguen gestionar la vegetación a diferentes alturas y crear claros más amplios que puedan usar aves como el carricerín. Cuando esa vegetación es demasiado extensa y crece mucho, pues lo que tenemos es una baja diversidad. Entonces las vacas van generando espacios más abiertos, que es lo que a su vez le sirve a determinadas especies de ave como el carricerín cejudo. Y que es lo que nosotros queremos en este proyecto, generar diferentes hábitats, diferentes ambientes dentro de un mismo humedal. En este proyecto LIFE entre 2017 y 2020 más de 237 hectáreas se han pastoreado para mejorar el hábitat de paso de esta especie. La presencia de la ganadería en los humedales es para mantenerlos, para que haya un ecosistema, para que desbroce natural. Aparte también contribuimos a mantenerlo, a que las aves tengan más zonas para poder cazar, para poder pescar, porque si no, al final se masifica de vegetación. Otra medida de control de la vegetación de los humedales son las siegas periódicas. Con tractor o con máquina anfibia en tierra o agua, se considera uno de los métodos más adecuados por su óptima relación entre eficacia, coste económico y viabilidad ambiental. Dentro del LIFE Valudícola se ha adquirido una máquina anfibia para la siega y retirada de la vegetación en marjales valencianos y humedales de Castilla y León y Castilla-La Mancha, actuando en total en cerca de 300 hectáreas. Gran parte del material retirado ha servido como compost o forraje para alimentar ganado. El hecho de que el carrizo se vaya regenerando hace que proliferen mejor los alimentos, la zona donde ellos van a hacer sus paradas, su hábitat natural, porque son aves insectívoras que lo que necesitan es agua y alimento porque va todo en cadena. El decapado, uno de los métodos más utilizados para controlar y retirar el exceso de vegetación, es otra de las acciones realizadas durante el proyecto. Durante el LIFE Valudícola se ha actuado en humedales de Castilla y León para retirar unos 10 centímetros de suelo y evitar problemas de eutrofización. Se ha decapado una superficie de 5 hectáreas. También se han realizado obras hidráulicas puntuales para la mejora de la inundación en cuatro humedales. El proyecto ha hecho ha sido comprar una máquina adaptada a estas zonas húmedas en las que se va retirando la vegetación de forma mecánica. Una vez se ha retirado esta vegetación, la máquina la saca al borde del camino y con una trituradora trituramos esta biomasa y esta biomasa que conseguimos de aquí del parque natural la cedemos a los pastores para que utilicen esta materia como cama para el ganado. Se han realizado tres campañas de plantaciones para mejorar el hábitat del carricerín. Se ha actuado en cuatro humedales donde se han plantado 12.500 plantas acuáticas y arbustos en cuatro hectáreas de su entorno. El proyecto LIFE sirve como paraguas de acciones de conservación del hábitat. En este caso se ha llevado a cabo el control de una especie invasora, el gisón americano que supone un gran desequilibrio para el ecosistema, erradicando 55 ejemplares en tres humedales de Castilla y León. Todos los terrenos donde se ha desarrollado el proyecto han estado sometidos a acciones de control. Se han analizado las parcelas con sistemas de información geográfica antes y después de cada acción, revisando seguimientos continuos para comprobar que los resultados eran los esperados. Los sistemas de información geográfica son aplicaciones que nos permiten integrar información geográficamente localizada y visualizarla de manera conjunta. Por ejemplo, podemos integrar la laguna, la extensión de la laguna, las vías de comunicación, los avistamientos que haya habido en esta zona de Carlicerín Cejudo u otras aves, los anillamientos que se hayan realizado, los hábitats. Se ha realizado un seguimiento de la cartografía botánica y de los hábitats presentes en los humedales durante el proyecto. Se ha diseñado la página web www.carlicerincejudo.es para informar del proyecto. Como actividades divulgativas se han realizado visitas de campo, talleres medioambientales, charlas educativas o exposiciones itinerantes. Todos nuestros proyectos buscan al final el objetivo de no solo de una recuperación del medioambiente y de los valores naturales de estos humedales, ya sea de la flora o de la fauna. También buscamos que tengan una incidencia a nivel local, una valoración a nivel local. Intentamos que la recuperación o estos proyectos de recuperación sean un motor económico. El proyecto La Hispaludícola, bajo el paraguas de las medidas destinadas a la protección del Carlicerín Cejudo, ha permitido a la Fundación Global Nature a continuar trabajando en la conservación de los humedales. La conservación de humedales no es simplemente un beneficio para lo que entendemos como biodiversidad pura y dura, las aves e insectos, sino que también han traído fondos, por ejemplo, de programas agroambientales para agricultores que están en el entorno. Hemos movido miles y miles de escolares, se han creado programas de sensibilización, también estamos trabajando en programas de comercialización diferenciada de productos tradicionales que se generan en el entorno de los humedales. La conservación también de las zonas húmedas, de las manchas de agua, supone también una mejora del microclima de estas áreas. Los humedales son zonas de recarga de los acuíferos. Las acciones han permitido actuar en la recuperación y mejora del hábitat del Carlicerín Cejudo desde diferentes frentes y aumentar las escasas superficies existentes de praderas de vegetación que la especie utiliza en sus pasos migratorios. Gracias a la compra de parcelas perilagunares y la ejecución de obras hidráulicas, se ha conseguido incrementar también la superficie de humedales en las zonas de paso y sedimentación más importantes para el Carlicerín Cejudo. Actualmente se está trabajando en mejorar las legislativas y financieras que pueden permitir la conservación de esta especie de manera sostenible a largo plazo. La Fundación busca la conservación de la naturaleza con la gente, hacer compatible la preservación de un ecosistema clave, los humedales, a través del trabajo a pie de campo. Llevan 30 años dedicados a ello, demostrando cómo. Y este proyecto es un buen ejemplo. Se ha mejorado el hábitat de una especie pequeña y poco conocida, el Carlicerín Cejudo, pero afectando en definitiva a muchas otras especies de flora y fauna y al empleo o a la economía de los humedales mediterráneos que comparten con el Carlicerín un riesgo, el de desaparecer. El life paludícola acaba, pero la labor de la Fundación Global Nature de demostrar que los humedales se pueden recuperar y vincular a la economía local, continúa. La Fundación Global Nature de demostrar que los humedales se puede recuperar y vincular a la economía local, y el de los humedales se puede recuperar y vincular a la economía local, ¿Qué tal? El de la Fundación Global Nature de creer conjunta la identificación de las estructuras y las ventas préac saving fictionales tenemos esta島. Gracias por ver el video.